Maluma se propuso ayer domingo hacer llorar a sus casi 55 millones de seguidores en Instagram y lo logró. Después de estar cinco meses sin verse a causa de la pandemia, el cantante quiso sorprender a su mamá sin avisarle de su llegada, tocando directamente en la puerta de su casa en Colombia. Miren el momento. ¡Qué bonita sorpresa! Y para el que no lo sepa, Maluma es una persona muy familiar. Incluso su nombre artístico es la suma de las dos primeras letras de los nombres de su madre, su padre y su hermana. Seguro que por eso le va tan bien. ¡Vamos! ¡Vamos!